Desde la Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, estamos en este orgullo para nosotros, que es el Consejo Asesor Municipal de Discapacidad. Cuando asumimos, allá por el 2015, era una de las expectativas y una de las cuestiones a lograr conformar este Consejo Asesor. Desde el año pasado nos comenzamos a reunir con las instituciones con la idea de conformarlo, de darle cuerpo a este Consejo Asesor. Y así nace el escrito, que luego el Consejo Deliberante, que hay que decir que fue aprobado por unanimidad. Concepción del Uruguay cuenta, como decía María Rosa, con 14 instituciones. El día pasado martes se presentó una número 15. Los representantes de estas 15 instituciones ahora dictarán su reglamento de funcionamiento y elegirán los cargos para este Consejo Asesor de Discapacidad Municipal. El 21 y 22 de septiembre es porque tratamos de trabajar de una manera unida, de que la cultura y el patrimonio no puede ser un elemento que nos separe por un río, sino que nos una. Nuestra tarea en estas segundas jornadas se va a basar en trabajar en cuatro ejes fundamentales que van a ser para, digamos, discutir, dialogar y a su vez proponer. Porque vamos a trabajar sobre el aporte del turismo, qué significa hacer un circuito turístico basado en temas patrimoniales. Uno les puede hablar a ustedes del Tamajal, que es una tumba, y van a saber de qué estoy hablando. Tratamos de que esa perspectiva del turismo, asociada a los lugares donde la gente puede entender la cultura local, estén unidos. También, desde lo educativo, otro eje que trabajamos, y con mucha fuerza, es que esta tarea tiene también un componente pedagógico muy importante. Se aprende historia, se aprende arte, se aprende quiénes son esas personas que leemos en los carteles de las calles, por ejemplo, o marcan muchas veces las páginas de la historia de ambos países. A mí me gusta que cada disco sea un desafío. Me gusta que cada disco tenga una dosis de novedad que me saca un poquito de mi zona de confort. Apareció la posibilidad de grabar con Cassine, que es un productor muy importante, que yo ya le venía siguiendo hace 10, 12 años, y cuando surgió esa posibilidad yo dije, fa, Cassine me queda grande por donde lo mire. Y yo le dije, fa, mirá que es un disco independiente, y dijo, no te preocupes, voy a venir para Rio de Janeiro, vamos a encontrar una forma de hacer el disco. Se armó como una especie de combo entre el pulso rítmico de Rio de Janeiro y el pulso rítmico de Montevideo. Y creo que por ahí viene la novedad de este disco. Este es un disco muy percusivo, es un disco que tiene un aire bastante más pop que el anterior. Es un disco que en apariencia es simple. Creo que después de que lo escuchás y le prestás un poco de atención, ahí empiezan a aparecer las capas. Pero esa es un poco la búsqueda de uno. Bueno, este sábado se organizó una jornada de concientización ambiental en la Salamanca, en base a las problemáticas sobre los humedales y este barrio que se quiere construir, Rincón de Urquiza. La jornada fue una jornada de una tarde, el día sábado 21 de julio, donde se convocó a las organizaciones ambientales de la ciudad de Concepción del Uruguay, de Concordia, de Colón y de Gualeguaychú, que acompañaron esta jornada y la idea principal, la base fue la educación ambiental. En la jornada participaron diferentes artistas locales que acompañaron la causa. Acompañaron, en este caso, organizaciones de la ciudad como Mil Árboles, por ejemplo. Y bueno, las actividades que se hicieron en esta jornada con Mil Árboles fue plantar árboles nativos. El 18 de agosto, sábado, 21 a 30 horas, estaremos dando un festival de los que tenemos acostumbrados, un nivel muy lindo, se espera, con la participación de campeones entrerrianos, como la nuestra, la chica Carla Caras, que pertenece a nuestra academia de boxeo, la academia Emil Carbruza. A su vez, también se espera la participación de los chicos de Ferro, el campeón Emanuel Roa y el campeón entrerriano, que también es oriundo de San Justo, y Lan González. Así que se espera un lindo nivel boxístico. Y la pelea de la noche entre el campeón que es de Paraná, peso pesado, contra el campeón de Buenos Aires. Se esperan verdaderas guerras ahí arriba. Las entradas anticipadas las pueden adquirir en la academia de boxeo Emil Carbruza. Estamos en Ereño 1322, en el área de entrenamiento, o en una agencia de Quiñela que se encuentra en 9 de julio 1683. 80 pesos es la anticipada, 100 en puerta, y bueno, esperamos que sea de agrado de todos. Gracias. Gracias. Gracias.